DJ Yeezy, DJ Yeezy, la princesita DJ Yeezy, DJ Yeezy, DJ Yeezy, DJ Yeezy, DJ Yeezy DJ Yeezy, DJ Yeezy, DJ Yeezy DJ Yeezy, DJ Yeezy, DJ Yeezy, DJ Yeezy DJ Yeezy, DJ Yeezy, DJ Yeezy Igual no ha muerto, pero es mi tiempo para seguir en eso, ya no contigo en eso, la vuelvo y la veo traiciones, sino en el medio, el mundo no puede cambiarlo, hablo en serio, asistiendo de frases de este cementerio, no es un misterio, el tiempo contará los calendarios, y borrará todos los recuerdos, de pensamientos, sentimientos muertos, ya no quiero cuentos, solo recuerdo los momentos, de levantarme del cemento, el punto 7 durará, o me muere en el inviento. Por eso ando contento, y cuando hablo de la realidad, algo violento, enfrentarme a los malos pensamientos, esos malos pensamientos, que me hicieron ser violento. La vida es una puta mierda, seguimos los billetes de verdad, ya no te acuerdas lo de mamá, que te veo a sangre, vente pa' dentro, en el barrio, pa' poder fumar, y desviar trapicear, pa' poder pagar, ya no te acuerdas se va, solo que hay que mamá, si quería ropa, guapo, barcorting la manga, salir con cien duros en la cartera, y volver con más, ir para la costa, pega palo, pa' poder jalar. Era solo una modilla, doce años en el micro, no son tonterías en mi vida. Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada, cuando la fama que tenía no era por cantar, salí a la calle a trapicear, a vender, a taquear, y a buscarme la larga. Ya no te acuerdas cuando no había nada de nada, cuando la fama que tenía no era por cantar, salí a la calle a trapicear, a vender, a taquear, y a buscarme la larga. Se prende la candela, el fuego se expande y cuando se expande te queman, abuela, incinerando recuerdos, aunque a veces duelas, te queman, abuela. La vela, el fuego se escuando y cuando se escuande te queman La vela, el tirera no recuerdo, son que a veces duelen, te queman Espérame un rico, que el técnico me pidió ser más táctico No tan polémico, contra la rima, ser más práctico Didáctico, pero con cuidado de no ser dramático Bueno, está bien de cuando empiece un tema romántico Saludos a mis seguidores, pues también yo fui un fanático Y estático, de que de cuando mi voz estuvo en un brinco plástico Hermanos, sin sonridos, pues que lo recuerdo y fue fantástico Y dicen que es por mora con trece años que yo lo que riendo No queda de más que seguir y más y dejar tirarte con fuego Miedo de más jamás dará, por allá atrás se consumió El instante y recuerdos, se quemaron es obvio Insomnio, entre timos y reconozco a mis demonios En la canela, el fuego se expande y cuando se escuande te queman Ah, 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 ah Incinerando recuerdos, son que a veces duelen, te queman Ah, 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 ah El fuego se expande y cuando se escuande te queman Ah, 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 ah Pero, incinerando recuerdos, son que a veces duelen, te queman Así que vamos a fumar, hasta mañana Tan solo por un día más, no pasa nada Así que vamos a fumar, hasta mañana Si quieres vamos a fumar, y que mis nubes se dan tan mal Que no importe nada más, mami, sabes que siempre andamos activos 24-7 en el barrio o en conciertos en vivo, aquí no hay baile Pero si quieres divertirte, caile, porque después de las doce aquí ya no nos para nadie Acércate lentamente, bebamos algo Acompáñame que el destino nos está llamando Diciendo que la química se volvió mágica Te asmañaste de mi mente y cuerpo de forma elástica Siento que contigo no pasa el tiempo Vamos tento y no hagas caso a lo que diga el resto Tenerte cerca para mí es un déjà vu Y te apuesto un beso, aquello beso mejor que a tu lado Y ahora que estamos cerca, mi corazón de infarto Siento tu voz bajita y tus latidos altos Vivamos la noche sin evidencia Ven conmigo y juntos pagamos las consecuencias Dice, de lo que tú quieras que te voy a complacer Si quieres más del amanecer Tenemos deseos que siempre nos suele perder Sin importar lo que pasa Dice, de lo que tú quieras que te voy a complacer Si quieres más del amanecer Tenemos deseos que siempre nos suele perder Sin importar lo que pasa Y te interese en ti Porque encontré la manera Vamos sin pelea Tú y yo tontes Si quieres que así Pues contigo no quiero problemas Disfruta mis temas Mientras te me acerques Así Como lento de mí te apoderás Jesús que tú esperas Sin miedo ni pena Así Darte perfecto el humo que quieras No se pego No pasará Mi mente Rávidamente se dispara Como el viento No te miento Aún te pienso Aún te sueño Aún te siento Así Como perder el aliento Así Como morir en el intento Y volver a aquel momento En el que nos quedamos viendo Y sonriendo Nuestros corazones Palpitaban lento Y más me enamoraba Mi mente volaba Y no importaba nada Si tus padres me odiaban Por ser aquel rapero Del que nada esperaban Aquel rapero Maleducado Y marihuanero Aquel rapero Sencillo Sin dinero Aquel rapero Juzgado por ser rapero El mismo que por su Negro Y vive muerto Entre recuerdos Y una triste melodía Con aquella herida Por la que mi alma respira Fríos son mis días Desde aquella despedida Me dejaste en agonía Con la mirada perdida Odio mi presente Me esfumo lentamente Y sé lo que se siente Querer sentirse fuerte Y ya Nada de nada Ni como amigos Ni como panas Ya Nada de nada No digas nada No pasa nada Y ya Nada de nada Ni como amigos Ni como panas Ya Nada de nada No digas nada No pasa nada La vida sigue Y no da marcha atrás Tal vez nos encontremos En el más allá Tal vez nunca jamás O jamás me verás Tal vez de ti me olvide O nunca te deje de amar No sé qué pasará Soy el zombi bipolar Al que enseñaste a nadar Y lo dejaste ahogar Y entre miles de fantasmas Distinguirse Ya nada es como antes De la mano por los andes Jugando como niños Amándonos como grandes No fui el perfecto amante Pero sí supe amarte Tan solo con besarte Hacia mi mundo Al transportarte Impredecible También inconfundible Amarte hizo libre Amarte hizo sensible Lo posible es imposible El orgullo es insensible Es el imbécil que ante ti Me hace invisible Como sombra Tras tu ventana Fugaste mi mirada Escapando cada mañana Mi pecho fue todo Más extraña Mi calor tu cama No sé por qué te engañas Y yo sé que aún me amas Y ya Nada de nada Ni como amigos Ni como panas Ya Nada de nada No digas nada No pasa nada Y ya Nada de nada Ni como amigos Ni como panas Ya Nada de nada No digas nada No pasa nada Crack family Una llave En el camino Para tu cuenta Y para ser de mí Estoy Y seguiré Luchando por lo mío Y nunca me detendré Otro paso A veces no es suficiente Que se lo cuenten a la gente La vida es pa' sentirla El mundo es pa' que se atreve De los gangsters In general To just in general The real niggas Let it hang up Then where the fellas Bang To the true story Esclavizador en prisiones Elevado mi fe Aunque a veces no responde Fuck it I got tough Aprendí a esquivar los golpes Que si con los ampujales Caminé con campeones To la peace Más de lo que voy a sentir Rezamientos Más de lo que queda por vivir Las canciones Más de lo que quiero decir Mucho más por sentir Mucho más por vivir It's a better ride Fuck it with a nigga like me Got it here man Everything I feel One stream Never hold back Only ladies Six made for me I was so made Siempre fuimos grandes Entre grandes oleadas De energías picantes Que bisaque Pero aquí estamos Bestia del torbellino Ser padre Me enseñó que es la hora De enfrentarse Que las etapas Deben superarse De primitivo a cambiante Aprendí que soy alguien importante No solo una ficha En la escuela de la calle Etapa 3 del nuevo hombre Arme mi propio castillo El reino mágico Donde el sol se esconde Tropecé Me equivoqué Mucho aposté Volví, perdí Más duro me paré Ya están listas Las cosechas Que sembramos Las pérdidas de ayer Ya no las lamentamos Vivir la vida Es atrever Si será algo En el camino Para de fuertes Quizás se desnudir Estoy Y seguiré Luchando por lo mí No, no morirá No, no morirá No, como los brazos De esos grafos Y los pasos De Kerry Fox Ese verso sencillo Por sencillo Perturó Y la inocencia No murió No Y el amor No murió No, no No morirá No Porque no muere Lo que nace Solo como lo que nos murió El brillo de esos ojos El tiempo no lo apagó Y la inocencia No murió No Y el amor No murió No Mueren los hombres Más no mueren Sus ideas El legado es fe Durable Motivo Para dar pelea Viven en las almas De aquellos otros Que crean En ese mejor mañana Un posible bro O sea No ha muerto Allende Y la justicia Se hizo ley Legítimo rey Por el pueblo Coronado Por siempre Nelson Mandela La lucha No ha terminado Viven los versos Que nacen del corazón Esos que rastean El alma Desbordados De pasión La intención De esa mirada El calor De tu apredón Y entre tú Y tu almohada Sé que vive Mi canción No No morirá No Como los trazos De esos grafos Y los pasos De Kerry Fox Ese verso sencillo Por sencillo Perturó Y la inocencia No murió No Y el amor No murió No 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 morirá No Porque no muere Lo que nace Solo como los que no puñó El brillo de esos ojos El tiempo No lo apagó La inocencia No murió Y el amor No murió No Bully sweat Bully sweat Be the darkness Si ya volvimos La manzana Ya no quiero más mentiras Mi cargadora Las bellas Y acostados En mi sala Fumaron Sonrías Ya sabe A combustible Terminar Pero tú Solo Quedas Tienes Por el colegio Y la La calle Llamó Espire El cruce Sabe Como es Por acá El cruce Sabe Como es Por acá A la cabeza De campeones Anónimos Carrera en círculo Llámalo Hipódromo Mi ex Estados Estados Para construir Despojos Mi tumba Mis flores Y mi epitafio Soy mi propio Vértigo Yo soy Mi propio Espacio Di de mí El gato En el tejado Para tu novia La cruz Que entiende Despacio No quieren rap Quieren funk Yo me cago en el funk No escribo raps Escribo Cicatrices Traigo un tono Vino y marrón Y un corazón fruncido Que no sabe de matices Si aportimos la mazana Ya no queda más mentiras Mi tragadora Las vellazas Y acostados en mi sala Fuma No puedes saber nada de mí Porque no me conoces Evita roces Mejor la boca de coces Que se jodan sus voces No igualan mis voces Yo me follo a tu gata Mientras fumas y toses No ves Los reales tengan quiero Cuidado el aguacero Que de ahí sale un guerrero Listo pa' ser el primero Que esté contando el dinero Con mi flow y mi tintero Me lo voy a comer entero Suena rico noventero Pero igual en la cara Se te humilla Te contaré la lengua Pa' ponerla a la parrilla Tú siéntate en la silla Si la nueve se rastilla Tú dije pandilla Acabarán mamando de rodillas Suena Estás hablando de poder Tú no me enseñas nada Tienes mucho que aprender Estás tan angustiado Que te quieres revender Somos una sola idea Y no lo pueden entender Explotó el fucking flow Y tu beba lo sintió Estuvo conmigo Por eso te mintió Escuchó lo nuevo Luego se rindió Baby you know Uno en la fecha Se rindió Peceta puso la pista Un bandido más en lista Tiene que tirarle al papá Para que exista Suena muy duro el mista Sea realista Jódase pedejo Que aquí nadie se amista Ninguno puede Y no nos pueden igualar Ninguno puede Lo tienen que asimilar Ninguno puede Y los vamos a vigilar Donde caigan mal parados Los vamos a aniquilar Ninguno puede No llegan ni a la cuarta parte Ninguno puede Ustedes están para el descarte Ninguno puede La diferencia La diferencia Es obvia Los hombres En la copia Y esta clase Aparte No mantenemos lo nuestro Muchos buscando siempre el primer vuelto Y aunque muchos están presos Yo que voy a asombrándose Si tú crees que es fácil lo que escribo, tienes que vivir para escribir y de repente seguir vivo. Ni las tres en el camino nos separan del objetivo, vamos por los descritos que me mantienen vivo. Si tú crees que es fácil lo que escribo, tienes que vivir para escribir y de repente seguir vivo. Ni las tres en el camino nos separan del objetivo, vamos por los descritos que me mantienen vivo. Con alma y corazón y vida cuando escribo, si no tengo la mucca siento que estoy perdido. Siento que muero si no tengo el movimiento, en los malos momentos la mucca está conmigo. Tuve problemas, me he metido en lío, cuando rimaba curaba mi vacío. Muchos se fueron, pocota al lado mío, la vida es corta por eso no confío. No vaya a ser que te quedes con lo mío, calma la envidia, mejor quédate frío. Aunque estoy triste pero siempre sonrío, no vivo resentido, aunque esté dolido. No ha sido fácil el objetivo, suye el corazón, aumenta mis latidos. R.A.P. Los sueños del sonido, o quien quieran pararnos, no podrán conmigo. Si tú crees que es fácil lo que escribo, tienes que vivir para escribir y de repente seguir vivo. Ni las tres en el camino nos separan del objetivo. Amor por los desgritos que me mantienen vivo. Si tú crees que es fácil lo que escribo, tienes que vivir para escribir y de repente seguir vivo. Ni las tres en el camino nos separan del objetivo. Amor por los desgritos que me mantienen vivo. Toma enemies a la compra, le seguimos dándola. Suya pa' que no anden postulares, difamándola. Uno por uno me lo bajo como bajándola. Cuando la boca se prende, todos están volando. Estoy a comienzo, en represento y en soltados, armados de incienso. Pa' que el humo denso no sea intenso. Preparen sus pulmones porque yo cargo treblones y con eso acaban menso. No pongas excusa, deja que tu mente sea recusa. Del humo y la musa, la fucking policía me acusa. Voy a fumar con bretas y ganarme una moneda con los químicos que usa. Salte porque ya llegó el maestro y vine para destrozar a todos estos. Si tú te quieres, bro, te arde de muestro. Cómo se te leva la locura cuando tu cuerpo es siniestro. Yo represento al bro, no me para en una droga. Con mi mamá tengo al de y cinco sin stop. Dejándolos en shock, abogado en headshot. Ellos nunca venden nada. Odido falso, sal yo, sigo legal, bro. Dándole tal, vos, viéndote mal, con más rap real, bro. Sigo legal, vos, viéndote mal, con más rap real. Mejor que no busques ope o te quedaras solo en el monte. Buscando pistas como la flora, tu huello rompe y hoy encontré. La formula, la palabra, para que veas que este estilo solo lo encuentras acá. Ya, sufrí la evolución y tú metamorfosis. Por el coxi se te atraviesa toda esta dosis. Posibilidades vas a tener muchas, tú my pussy. Pero en todas fallarás y sufrirás una psicosis. Dándole tal, 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 parece que aquí viene tu karma. Prende la alarma que ya nos llevamos tu alma. Almacenamos rima manteniendo la calma. No culpes a nadie porque tu flow se desarma. En fragmentos, entonces espere un momento. No puede sonar bien ni con millones de intentos. Lo siento, ahora vives en un tormento. Pues solamente sirve para cazar talento. Todo eres pura, basura, tus sermones de cultura. Pal water antes que te sale toda esta locura. Sin duda, en tu mente dejaré fisuras. Cuando yo diga que sin nosotros tú no figuras. Saca la grifa, perro, y prende pa' volar. Sube el volumen, loco, pa'l parlante reventar. Todos moviendo los pelos y la batería a saltar. Sonica, te escucho, brother, tu música va a cagar. Como jode la vecina que siempre quiere callar. Así mande policía, la bulla no se va a bajar. Check to the real click, a nadie nos puede copiar. Y es que el estilo que tengo es muy difícil de imitar. Y ladran y ladran sin saber de respeto. Ni caso les hago mientras la bajo en el gueto. Por eso terminarán pateando lata. Buscando gente al lato al chuparle la rata. La envidia te pica, mi clica te ubica. Marica te explica que nica, que pita con letras tan chicas. Siempre rajando de uno o hablando del resto. Avanzando con los codos ya, ni me molesto. Todo el texto, a todos estos falsetes. La firme ya está bajo como para el retre. Mejor vete, yo soy cifo veinticuatro siluete. Me empilo con mi guilla y fumando el papá. Tranquilo. Oh mami, me preguntaba tu nombre. Dejí venir. No diste aviso al corazón. No diste aviso al corazón. No, no, no. Tence el sombra que yo siento es amor, amor. Yo quiero amar a mi hija con toda la tuya de mágico amor, pero yo quiero amar a mi hija con toda la tuya de mágico amor. Yo quiero amar a mi hija con toda la tuya de mágico amor. Escucha bien, ahora es mi verdad Quiero el sonido completo, selva de concreto, discreto No dejes que te devoren porque quieras afuera Otro paquillo pero mi chale me frena Estuvimos besando abajo la lluvia en aquel atardecer Acariciéndote como noche a la luna Quiero volverte a ver, no hay nada que temer Bailemos que esa vida es pasajera Y la cintura de tu gran fuerte Le dije quédate, déjame enquererte Tienes algo que me acelera y no sé Que es lo que me pasa yo Voy a descifrarlo DJ Yeezy Ella no tiene sentimientos Tiene el alma congelada Cuando me mira fijamente a mi lo que siento Esta noche será mi cama Será mi cama Estos llegados, solos, bailando en la arena Que nadie no crea, pregunto, que desea Que el mundo y lo que sea Mientras más se venía Un charla tanco frio, otro solo se marea Estaba con solos bailando en la arena Que nadie no crea, pregunto, que desea Y lo que sea, mientras más se venía Un charla tanco frio, otro solo se marea Ella es mi girl, girl, la que quiero tenerla Te veré junto a mi lado que me he enamorado Tanto a la camisa Pero ella es mi girl, girl, la que quiero quererla Quédate con toda mi alma de varias canciones Tengo a ti componerla Mira y escúchame, que solo quiero decirlo Me enamoré por primera vez, siendo tu otro color café Ya no me busquen otra mujer, que a mi cuida ya la encontré Para muy felices, envejes, 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 envejes Queriendo no más que ayer, porque tú, tú eres mi luz Sí, solamente tú, tú, aparte de mi quiero Pero ya te hice de mi cruz Sí, 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 solamente tú, tú, tú eres mi luz Soy el chico del barrio, que te enseñó a viajar de bus Yes, amor, todo lo que yo siento es amor, amor Calletero, amor, me viene con toda la tuya de mágico amor Pero yes, amor, todo lo que yo siento es amor, amor Calletero, amor, me viene con toda la tuya de mágico amor Sabes bien que te quiero, pero yo soy quien te lleva al cielo Tú sabes bien que yo te amo, te quiero Dice que esto no va a funcionar, porque yo muero Oh mami, me preguntaba tu nombre Yes, y si Te vi venir, lo diste a mí hasta el corazón Yes, y si Oh mami, me preguntaba tu nombre De aquí venir Adiós al corazón Yeezy DJ Yeezy